Bueno, esto empezó primero haciendo bocetos, dibujos en clase. Tratamos de hacer y formar uno solo de todas las ideas. Y bueno, logramos este, que es el escenario, representamos con la noche, con las estrellas, un poco del río, arena, y pusimos algunas palabras claves. Pero bueno, tratamos de hacerlo de varias ideas que surgieron de alumnos del Reconquista. Este sin duda que es un trabajo también que ha venido desde la casa, porque los chicos seguramente han tenido que consultar, porque bueno, vemos chicos de todas las edades. Y decinos un poquito más, bueno, ¿se decidió hacerlo así? Sí, los chicos tenían que pensar, algunos llevaron la propuesta de caso, otros la hicieron en el horario de jornada extendida. Y bueno, fue un poco difícil buscar uno, claro, decidir un dibujo final de todo lo que había. Pero bueno, con 10 chicos, salimos en dos turnos, con 10 chicos pintamos durante toda la mañana. Hace de las 8 y media que estamos pintando. Y ya volvemos para que almuercen. Bueno, estamos viéndolo, este es el primer mural de varios que se van a pintar. De varios, sí. Y ya encontramos acá un dibujo hecho de una escuela. Nosotros ya empezamos con la pintura, la idea era hacerlo y terminarlo hoy. Y bueno, también tengo la oportunidad de venir con otros colegios. Voy a volver con el IVAT. ¿Este es el que colegio? Escuela Reconquista. Bien. Sí. Pero ya vamos a volver esta semana y la semana que viene. Contento porque hoy se la están llevando a cabo. Bueno, ya he marcado otro mural para la semana que viene. Así que bueno, esta idea de generar algunos murales dentro del ámbito de la ciudad que tengan que ver con la conmemoración de los 50 años de nuestro festival. Así que bueno, lo más importante es que los chicos están haciendo un trabajo bárbaro. La verdad que muy lindo, muy lindo está quedando. Así que bueno, fundamentalmente felicitaciones a los chicos que han trabajado y bueno, a los docentes que se han esmerado por que los chicos participen en el diseño y en la construcción de este mural. Bueno, este es un proyecto enmarcado dentro de los festejos pre-festivaleros también como está la peña, como está la inauguración del rancho que tuvimos que hacer. Esto quisimos apuntar a que los niños realmente tengan una conexión con los 50 años del festival en realidad. Por eso invitamos a todas las escuelas primarias y secundarias, a los adolescentes para que pudieran mezclarse con este trabajo, este sentimiento por el festival. Y bueno, surgió la idea de los coles de hacer estos murales. Aquí tenemos el primero de la Escuela Reconquista. Son siete murales en total que se van a hacer. ¿En distintos lugares de la ciudad? Por ahora los vamos a plasmar en esta pared, que por un pedido de los vecinos necesitaban volver el color que tenía esta pared. La primera idea fue repartirlos, pero después cuando vinimos acá empezamos a pintar los vecinos mismos, nos pidieron si podíamos hacerlos acá. Así que los vamos a hacer acá. Si después los podemos replicar en distintas paredes, también nos han pedido en la plazólita de la Igualdad también hacer un mural ahí. Posiblemente ya llevemos algún cole para allá. No solamente los chicos van a hacer técnicas de pintura, sino otros colegios van a hacer un poco de mosaiquismo, un poco de arena con colores y cemento. Va a ser una apuesta importante, una muestra de arte muy bonita, pero volviendo al objetivo de que ellos se concienticen de nuestra historia y nuestra cultura. A partir de los murales hemos recibido en el museo distintos niños y jóvenes que han ido a preguntar la historia del festival para generar una idea en realidad con respecto al dibujo. Así que bueno, es la conexión de la MUNI en realidad con las escuelas con respecto al festival. MUNI en realidad con las escuelas con respecto al festival de la Igualdad 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 de la Igualdad. MUNI en realidad con respecto al festival de la Igualdad de la Igualdad de la Igualdad.